¡Vas a querer! Buenísima 1590 AM Buenísima 1590 AM Buenísima 1590 AM Buenísima 1590 AM Estás escuchando Buenísima 1590 AM Siglas X, E, B, O, Z Con 20.000 watts de potencia Avenida Paseo de la Reforma número 56 Colonia Juárez Código Posta 06600 Ciudad de México Buenísima Con más ritmo que nunca